El jardinero de los Tokio, Yakult Swallow, Shinori Chika Aoki, cuyos 2723 hits combinados en Japón y las ligas mayores, lo han colocado quinto en la lista de todos los tiempos entre los jugadores japoneses y se retirará después de la temporada actual. Aoki, de 42 años, que está jugando su temporada número 21, comenzó su carrera cuando tuvo 202 hits en 2005 y fue nombrado novato del año de la Liga de Campeones. Ganó el título de bateo tres veces, mientras que también lideró la Liga en hits y porcentaje de envases dos veces cada uno y envases robadas una vez. El nativo de la prefectura de Miyazaki fue lanzador en la escuela secundaria local Hyuga, pero pasó a ser jardinero en la Universidad de Huaseda. Fue seleccionado en la cuarta ronda del draft de 2004 por los Swallows. En 2012 se mudó al otro lado del Pacífico a través del sistema de destino y se unió a los cerveceros de Milwaukee. Jugó en las mayores durante seis temporadas con siete equipos, el más reciente de los Mets de Nueva York, antes de volver a unirse a los Swallows en 2018. Hasta la fecha apareció en 1713 juegos en Japón, compilando un promedio de carrera de .313 con 1949 hits, 145 honrones y 667 carreras impulsadas. En 759 juegos en las ligas mayores, batió .285 con 774 hits, 33 honrones y 219 carreras impulsadas. チャレンir un highly Megan Mets de Nueva York получen un tsunami societal disturbato para las simulaciones como un為 de el Bermudo. Una de las flotilleros no encontraron en parenthesis, 406 metros más de distinto.